El Akita es una raza originaria de Japón y debe su nombre a la prefectura japonesa de Akita. En este país, el Akita está considerado el perro nacional y en 1931 fue designado monumento nacional. Se desconoce el momento exacto en que apareció la raza, puesto que tiene más de 3.000 años. Su historia se mantiene oculta, pero se cree que pudo provenir de otras razas originarias de Japón y sus cruces con algunos perros llegados de Europa. En la antigüedad, el Akita se utilizaba como perro de caza, como perro de pelea y como perro de ataque y defensa para la guerra. Actualmente, el Akita es el más alto de los perros de las razas originarias de Japón y símbolo de riqueza y prestigio en la antigüedad. Un Akita era un honor solo permitido a aquellos que pertenecían a la nobleza y símbolo y talismán de buena suerte. Tanto es que en Japón se regala una estatuilla de Akita cuando nace un bebé o alguien enferma. El Akita Inú es un perro de tamaño grande, muy proporcionado y estilizado en toda su figura, con un cuerpo musculoso y fuerte. Llama la atención su gran cabeza, también proporcionada con el resto del cuerpo, con un hocico potente y bastante ancho. Su peso es de 34 a 53 kg en los machos y 30 a 49 kg en las hembras. Su altura es de 67 cm a la cruz para los machos y 61 cm a la cruz para las hembras. Aunque el Akita Inú y el Akita Americano comparten muchas características, lo cierto es que están considerados como dos razas diferentes. El Akita Americano parte del Akita Inú y de los primeros ejemplares que llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El Akita Americano se diferencia principalmente del Inú por el colorido de su pelaje. Además, el Akita Americano es un poco más grande y robusto, más musculoso y con el pecho profundo. La mejor forma de diferenciar a ambas variedades es a través de su cara, puesto que generalmente el Akita Americano presenta una máscara negra alrededor de su hocico y de sus ojos. Es un perro leal a sus dueños, reservado y silencioso. Se trata de un animal equilibrado que no pierde la calma fácilmente ante ninguna situación. Sabe tomar decisiones y actúa siempre con firmeza. Tiende a ser dominante y territorial, pero también muy sociable si se socializa correctamente desde cachorro. Tiene un fuerte instinto de protección desarrollado hacia su familia, por lo que hay que educarlo correctamente para evitar que pueda mostrar malos comportamientos hacia los desconocidos. Sin embargo, generalmente es un perro amistoso, que no ladra si no es completamente necesario. Se adaptan además a la vida en cualquier lugar, pero es necesario ofrecer un alto nivel de ejercicio diario. Necesita buen ejercicio diario y cepillado de su pelaje frecuente. El Akita es un perro generalmente saludable, pero puede ser propenso a algunas enfermedades como displasia de cadera, patologías del sistema inmunológico, patologías de la rodilla, disfunción de la tiroides y torsión gástrica. Si les gustó este video recuerden suscribirse a este canal, donde cada semana subiremos más videos interesantes sobre la tenencia del cuidado de mascotas. Hasta una próxima ocasión.